Bueno, la iniciativa nace porque en los noticieros, en todos los medios de comunicación, cada día era más habitual escuchar femicidios o violencia de género, y con el grupo de seguridad VIP estuvimos pensando en realizar una jornada de defensa personal femenina, y como conocimos a Cristian, y él daba defensa personal femenina en La Plata, en el Hospital San Roque, decidimos comentarle a ver qué le parecía la idea, y dijo que sí, que no había ningún problema, se ofreció abiertamente para venir acá a General Pico de La Pampa. Estuvimos buscando la idea primero en hacerlo en un espacio libre, pero no conseguimos el lugar, y conocimos a Alicia Coronel, la presidenta de la asociación vecinal de Carlos Ver, y se lo comentamos y nos lo ofreció abiertamente porque es una idea que le gustó mucho, entonces nos ofreció la llave, coordinamos día y hora, y no tuvo ningún problema. Y las mujeres para venir a asistir a la clase, necesitan venir con ropa cómoda, no precisen estar en estado físico, ganas de participar, porque es lo que se va a hacer, y después estar atentas, se va a seguir practicando esto, sería cuestión de coordinar, y las clases se van a tratar de, el seminario este, se va a tratar de repetir una vez al mes, por lo menos, si se puede. La primera en La Pampa, me han dicho los custodios de Sentinela, así que agradecido porque nos hayan invitado, vengo representación de la organización de formación de sistemas israelíes, y bueno, acá estamos con las chicas aprendiendo un poco de defensa personal. En el seminario de hoy lo que hacemos es agarres de muñeca, de pelo, qué hacer, cómo trabajar con las piernas, cómo bloquear un golpe, y después vamos a trabajar en el piso, que es que el hombre generalmente lleva a la mujer al piso, así que también trabajamos en el piso, lo que es agarre de cuello, agarre con chalina, aborques, los aborques típicos, que ya están dentro de un cronograma, de un cronograma, no, de una estadística hecha por Ni Una Menos y por Vivas Nos Queremos, o sea, nosotros vamos sacando también información de ahí, y del Comité de Violencia del Hospital San Roque de Bonet, que tenemos estadísticas de violencia de género. Tampoco hay quien lo ve, ¿no? O sea, generalmente tienen que ir a Buenos Aires o para el lado de Córdoba, me contaban los chicos, pero bueno, seguramente si hubiese en cada provincia, en cada ciudad, la mujer estaría aprendiendo, obviamente. Exactamente, la defensa personal israelí en OFI se pasa al sistema civil y le damos defensa femenina a las mujeres del país, ¿no? En Israel se le da defensa femenina a los soldados israelíes. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y quería agradecerle a la gente de OFI, a ISEF, a la Comisión Vecinal de Carlos Verde, y a Darío Frigedo, que es boxeador, que nos prestó algunas cosas.